Y cómo estos pueden impactar sus inversiones. Es importante empezar a hablar de lo que está pasando en el entorno externo, en el entorno internacional. Mucho de lo que nos está golpeando en Costa Rica son presiones que también se están dando en el resto del mundo. Es que hay que entender que el mundo cambió a partir de marzo prácticamente, que fue donde se empezaron a ver los efectos más claros de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia. Ya para el primer trimestre, a pesar de que solo fueron por alrededor de 15 días que se mantuvieron algunos programas, digamoslo así, de distanciamiento social, ya se empezaron a ser bastante evidentes los impactos sobre la economía. Veamos el caso de Estados Unidos. Al igual que en Costa Rica, la mayor parte del confinamiento empezó a darse, o los confinamientos importantes empezaron a darse, más o menos en la segunda o tercera semana de marzo. Y a partir de ahí se empezaron a generar diferentes efectos sobre distintas partes de la economía, principalmente la relacionada con transporte, aquí me refiero al transporte aéreo, pero también al comercio. Y el comercio es justamente uno de los componentes más importantes de la economía en Estados Unidos, que representa un porcentaje muy grande de casi un 50% del Producto Interno Bruto. Así que el impacto que hay de una caída en el consumo personal del 7%, prácticamente el 8% durante el primer trimestre de este año, y básicamente un efecto sintetizado y enfocado en el mes de marzo, pues es lo que está afectando para que el Producto Interno Bruto trimestral, anualizado, tenga una reducción del 4.8%, y estamos hablando de todo lo que falta. O sea, estamos hablando de que solo es una pequeña parte del efecto del COVID-19, y todo lo que se va a venir a partir, bueno, lo que se ha venido a partir del mes de abril, que sin duda va a generar una afectación muy importante para el Producto Interno Bruto, para la actividad económica. Esto se puede ver también con indicadores adelantados de actividad económica, los famosos índices PMI, que buscan medir cuál es la actividad de las diferentes empresas, son encuestas entre sus gerentes de compras, y en términos prácticos, lo que nos está diciendo este indicador es que en el primer trimestre de este año hubo una fuerte desaceleración, tanto en las empresas estadounidenses de manufactura, como las de servicios. Y esto es muy interesante porque al principio creíamos que el efecto de esta pandemia no iba a afectar tantos servicios. Lo que pasa es que, bueno, dentro de servicios incluimos, por ejemplo, el transporte, y el transporte, principalmente el aéreo, ha sido altamente golpeado, pero no solo el aéreo, ya lo estamos viendo en nuestro país, el efecto que está teniendo, o que tuvo, y que por suerte ya parece que se está normalizando, en el transporte terrestre de mercancías, principalmente. Y esto ha tenido también un efecto bastante fuerte sobre los niveles de empleo. En Estados Unidos es bastante evidente una economía que se venía posicionando muy bien en términos de creación de nuevos empleos, con más de 200, casi hasta 300 mil nuevos empleos generados mes a mes. Y en marzo ya vemos una primera reversión importante, donde más bien se produce una destrucción de casi 900 mil puestos laborales, y luego un mes de abril donde se destruyen aproximadamente 21 millones de trabajos. Con todo esto ya la tasa de desempleo, que era uno de los principales orgullos, digámoslo así, que tenía la economía de Estados Unidos y del mismo presidente Trump, algo con lo que podía salir a relucir y a demostrar un buen avance económico, pues se viene completamente a pique, viene el traste con una economía que venía relativamente sólida, y ya la tasa de desempleo pasa a más de un 14%. Esto es al mes de abril. En las próximas semanas saldrán los datos de mayo, y aquí lo que podemos esperar es que esto vaya tendiendo más hacia el 20% que hacia el 14% a donde está hoy por hoy. Y es que cuando uno lo pone en escala, el crecimiento tanto de la tasa de desempleo, que es lo que vemos del lado derecho, como de los pedidos o las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo, pues es un golpe bastante brutal en términos de lo que veníamos viendo, de tasas completamente estables, de menos de 10.000 solicitudes nuevas por mes, estamos pasando a ver en el orden de millones. Igual la tasa de desempleo que está pasando de un nivel de una tendencia decreciente, buscando el 3%, a un brinco bastante fuerte, a más del 14%. Todo esto, este contexto, se da en medio de tasas de inflación muy bajas. Ya lo vamos a ver que este contexto no solo es propio de Estados Unidos, sino que en otros países y también en nuestro país, el crecimiento de los precios ha sido bastante suave, bastante débil. Al ver en Estados Unidos las dos principales formas de medir inflación, tanto IPC, que es la que vemos a la izquierda, que está debajo del 0.5% interanual, y el PCE, que es el método que usa más la Reserva Federal para determinar crecimiento de los precios, ninguno de los dos está cerca de su tasa objetivo. La FED quisiera ver, o quería, por lo menos antes de la crisis, quería ver inflaciones cercanas y estabilizadas alrededor del 2%, y lo cierto es que hoy tenemos niveles mucho menores a estos. Y precisamente esta circunstancia ha facilitado o ha permitido que la Reserva Federal iniciara un nuevo proceso de expansión monetaria. Y expansión monetaria me refiero a un proceso en el cual se bajan las tasas de interés. Entonces, acordémonos, si nos vamos para atrás, 10, 12 años, la crisis del 2008-2009 trajo consigo una nueva forma de hacer política monetaria en la cual los bancos centrales de los países más desarrollados del mundo bajaron tasas a niveles prácticamente mínimos. Y en algunos casos, en países como en Japón, en Suiza en algún momento, Suecia en algún momento, Dinamarca, y hoy por hoy en el Banco Central Europeo, hay tasas de interés negativas. Estados Unidos no las llevó a negativas, y este es un debate que ha iniciado y que podríamos continuar en los próximos meses, y se podría acentuar sobre si es beneficioso y pertinente para la economía mantener tasas negativas o no. Pero lo cierto del caso es que las llevaron a 0%, y a partir de 2015 se reinició, o más bien inició un proceso de readecuación para tener tasas ya no en los mínimos de 0%, sino tasas de interés con algún nivel nominal positivo. Y este proceso llevó tasas de vuelta a niveles de 2.5% hacia 2019. Después se acordarán que lo que empezó a alterar un poco la economía y los mercados bursátiles principalmente, fue todo el tema de China, el famoso tema de las tensiones geopolíticas, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y uno podría incluso ser más fino, es decir, entre el presidente Trump y el presidente Xi. Y luego de esto, la Reserva Federal empezó a darse cuenta de que había algunos riesgos para el crecimiento rápido de la economía, el crecimiento que fuera constante, y empezó a bajar tasas de interés. De manera que, si vemos en el gráfico de la derecha, es ampliar un poco la escala, o más bien hacer como un enfoque, un zoom de los últimos 18 meses, más o menos, y lo que vemos es que antes de la crisis, ya la Reserva Federal había iniciado con un proceso de disminución de tasas de interés, que es la línea azul. Adicionalmente, las tasas de interés de mercado, o sea, los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, tanto de los denominados a 10 años, como los de, bueno, denominados en dólares, pero con vencimiento a 10 y 2 años, han venido a la baja, son rendimientos muy bajos. A todo esto se debe sumar que una vez que se declara la pandemia y se ve todo el efecto sobre la economía global y las posibles repercusiones que esto va a tener, pues la Reserva Federal hace un recorte adicional y es cuando ya llevan de vuelta tasas de interés a niveles pre-2015, tasas de interés en el mínimo de 0 a 0.25%. Un breve repaso de lo que está pasando en Europa, básicamente que es repetir esta historia, mismo patrón de crecimiento económico, un primer trimestre con una caída del 3.3% anualizado, PMIs, en este caso el de manufactura, con una fuerte caída, un fuerte retroceso a menos de 34 puntos. Si lo desglosáramos por país, tenemos el mismo efecto en prácticamente todos los miembros, no solo de la Unión Europea, también el Reino Unido, y también el efecto completamente análogo para el sector servicios con caídas bastante pronunciadas. Donde vemos una diferencia, y esto es un tema muy interesante estructural, es en el desempleo. Aquí pueden estar pesando varios factores. Uno puede estar relacionado con tiempos de reporte de la información, el hecho de que la Unión Europea, o la zona euro en este caso, que es lo que estamos graficando, pues es una colección, digamoslo así, de países. O sea, no es un dato tan centralizado como existe en Estados Unidos, pero adicionalmente tiene que ver con temas estructurales políticos. Y es que en algunos países, no necesariamente en todos, pero en la mayoría de países, y ciertamente en los más fuertes dentro de la zona del euro, el contrato laboral o los contratos laborales tienden a ser más flexibles. De forma que las empresas se pueden permitir, con cierto grado de apoyo estatal, mantener a sus empleados en medio de una crisis. Y decirles, ok, perfectamente, durante uno, dos, tres meses, no venga a trabajar, yo le voy a pagar un porcentaje muy bajo, o ni siquiera le pago nada del salario, pero el Estado se las agencia para cubrir, ya sea ese porcentaje o el total del salario. De esta forma, no se dan despidos masivos, como si estamos viendo en Estados Unidos, donde el mercado tiende a ser mucho menos flexible, y es prácticamente que binario, es todo o nada, tiene trabajo o no tiene trabajo, y la empresa así arregla su problema. Europa creo que tiene esa ventaja, y una ventaja muy importante, que después servirá como caso de estudio de cómo el sector laboral ha logrado, por lo menos durante estos primeros dos, tres meses de crisis, abordar el tema del desempleo. Lo cierto del caso es que de vuelta a los demás indicadores, todo se sigue apareciendo, la inflación guarda básicamente la misma tendencia, inflaciones muy bajas de 0.5%, un banco central europeo que también quiere ver inflaciones cerca del 2% y que no está pudiendo. Por este motivo, las tasas de interés en la zona del euro también son muy bajas, no solo las tasas de interés, que no las estoy graficando aquí, las tasas de interés del Banco Central Europeo pues permanecen en cero, incluso las tasas de depósito desincentivan el depósito, valga la redundancia y por eso están en niveles negativos y las tasas de interés de mercado, de los activos fiscales, digamos así, o sea, los activos, los bonos que logra emitir, logran emitir gobiernos como los de Grecia, inclusive son bastante bajos. Y es que recordemos que hace no mucho, hace unos cinco años, el tema era si a Grecia lo salvaban o no, de si se dejaba quebrar a Grecia o si se lograba un acuerdo y para esto vino la famosa Troika y los ayudaron a salir adelante y en algún momento Grecia llegó a pagar tasas de interés en sus bonos de 10 años de hasta el 12, 14 y 17%. Hoy por hoy Grecia está pagando tasas inferiores al 3% y 3% resulta ser una tasa bastante atractiva que le da muchísima comodidad a un gobierno en un contexto como el que tenemos hoy. Y pensemos más adelante en el caso de Costa Rica, en lo que vamos a ver un poco más adelante. Si Costa Rica pudiera endeudarse a tasas del 3%, pues estaríamos más endeudados, sin duda, pero estaríamos con una presión de gastos por interés es mucho menor a la que tenemos hoy por hoy. Y a todo esto también es importante notar que las tasas han sido prácticamente negativas, nulas e incluso en algunos momentos negativas para la deuda que han emitido países como Alemania principalmente, pero también se han visto tasas bastante bajas de fondeo para países como Francia. Y el contexto de por qué están pasando todas estas cosas es que además hay precios de materias primas muy bajos y principalmente materias primas energéticas. Dentro de esto tenemos que citar el nivel bajísimo de precios del petróleo WTI, el famoso acontecimiento de hace unos meses, bueno, del mes antepasado, esto fue a finales de abril, cuando el precio del barril de petróleo WTI que se negocia en Nueva York llegó incluso a tener precios negativos. Y esto es, bueno, era algo que previsiblemente no iba a ser sostenible en el tiempo, iba a ser coyuntural, estaba muy relacionado con temas de derivados financieros, pero el hecho de que se hayan dado estos precios y que la dinámica haya sido de un fuerte retroceso se asocia principalmente a tres factores. Número uno, el factor oferta, una oferta que sigue siendo amplia. Cada vez más países se han sumado a la actividad petrolera. En Estados Unidos en los últimos años aumentaron muchísimo su cantidad diaria de barriles con el desarrollo de nuevas tecnologías para extracción un poco más económicas, como el famoso shale oil o el petróleo de esquisto. Y, por otro lado, la demanda. O sea, es innegable que en esta dinámica de menor actividad económica, menor cantidad de vuelos, mucha gente no haciendo transporte a sus oficinas porque pueden trabajar desde la casa, muchas fábricas produciendo menos y gastando, por ende, muchos menos combustibles, pues significa una demanda, una presión de demanda menor a la que había todavía hasta diciembre del año pasado. Y un tercer elemento tiene que ver con el espacio físico para almacenar todo este exceso de oferta. La oferta, vamos a ver, el petróleo se sigue extrayendo, algunos incluso se siguen refinando algunos petróleos y no se están utilizando. Por ende, hay que almacenarlos. Y el almacenaje también tiende a ser finito y cuando se llega a topar o a acercar al tope la capacidad instalada, pues también hay un efecto bastante negativo y relevante sobre el precio. Y esto es lo que ha pasado también en el barril de petróleo Brent, que es el que se usa como referencia en Europa. Esta crisis ha traído algunos efectos importantes en monedas. Se han mantenido, eso sí, las dinámicas de mediano y largo plazo, o sea, el euro, a pesar de que ha tenido muchísima volatilidad y tuvo mucha volatilidad en los meses de marzo y abril, la dinámica, o digámoslo así, la tendencia central hacia el debilitamiento del euro se ha mantenido. Lo mismo con la libra esterlina, que además ha sido una moneda bastante afectada por temas relacionados con el Brexit, el famoso Brexit que finalmente se dio. Y otras monedas que han tenido efectos importantes, el yen, dólar canadiense y los efectos de depreciación bastante fuertes sobre monedas latinoamericanas emergentes como el peso mexicano y el peso colombiano. Todo esto lo podemos sintetizar en estos movimientos. Podemos ver el desempeño del oro como refugio de valor bastante fuerte. Esto es acumulado en el año, esto es desde el 31 de diciembre del 2019 al mes de mayo. El oro ha sido un refugio bastante importante como es normal en la mayoría de crisis económicas y financieras. El mismo dólar ha tenido una relevancia que no se puede desestimar. Ha seguido siendo una moneda de refugio y se ha apreciado en 4.2%. Le sigue el yen. Interesantemente vemos aquí el colón que hasta ya no hoy, hoy estaba Monex en 576, pero todavía hasta hace unos cuantos días se estaba apreciando 0.7%. Y las demás monedas empezando con el más o menos cercano al 3.5% de depreciación del euro, hasta depreciaciones bastante más fuertes como el 27% prácticamente en el real brasileño y el peso mexicano, pues tenemos una cantidad importante de monedas que han visto perder valor a lo largo del año por motivo de esta crisis. Como también han perdido valor algunos índices o la mayoría de índices me atrevería a decir y sin ninguna duda que es la gran mayoría de índices accionarios alrededor del mundo. Como referencia aquí vemos el fuerte impacto que ha habido en el índice S&P 500 que apenas logra hoy volver a colocarse cerca de los 3.000 puntos después de haber llegado a un máximo en marzo de 3.400 y el índice Nasdaq que ya logra llegar otra vez a los 9.000 puntos y estar un poquito arriba de esos 9.000 puntos porque le faltará pues no mucho pero todavía le falta algo para volver a los niveles máximos históricos que se registraban en marzo justo antes de la caída de la bolsa cuando empezó a dimensionarse el fuerte impacto de esta crisis sanitaria. Esta crisis fomentó movimientos de índole monetaria o movimientos de índole de apoyo tanto monetario como fiscal sin precedente ni siquiera durante la crisis del año 2008-2009 hubo un apoyo tan importante del sector público para tratar de superar esta caída de la economía y de los mercados financieros. Por ejemplo tenemos en Estados Unidos el 25 de marzo una aprobación de un paquete fiscal por un monto de más de 2 millones billones de dólares estamos hablando de 2 millones de millones de dólares de estos más o menos 500 mil millones van a ir a respaldar préstamos para asistir compañías van a incluir préstamos de hasta 50 mil millones de dólares para aerolíneas van a tener una cantidad importante de recursos también hacia gobiernos estatales y gobiernos locales adicionalmente se habló en una primera instancia de 375 mil millones en préstamos con garantía federal para pequeñas empresas y también necesariamente recursos para equipamiento hospitalario y para temas de salud hay pagos directos para ciudadanos de medianos y bajos ingresos el gobierno está enviando cheques o depositando a las cuentas de los ciudadanos en Estados Unidos alrededor de mil mil doscientos dólares por adulto y quinientos por cada por cada niño y adicionalmente anunciaron una extensión del seguro por desempleo de hasta cuatro meses por un montos máximo de seiscientos dólares la reserva federal llevó la tasa de interés al rango de 0 a 0.25 por ciento el 15 de marzo tasas otra vez de nuevo bajas redujo la tasa de interés de tasa primaria de crédito en ventanilla de descuento al 0.25 anunció un programa de compra de instrumentos del tesoro por quinientos mil millones y esto es importante porque a pesar de que primero le puso este límite de quinientos mil millones para los instrumentos del tesoro o sea las letras y los bonos del tesoro y también de doscientos mil millones para los valores de agencias respaldados por hipotecas luego dijo que ya no iba a tener monto límite a partir del 23 de marzo quita ese ese tope y puede invertir toda la cantidad que le parezca que tenga su a su bien comprar de deuda emitida por el gobierno o sea prácticamente lo que está haciendo aquí es monetizando esa deuda y además anunció que podría comprar los famosos ETF un ETF es Exchange Traded Fund son fondos negociables en bolsa son fondos de inversión es un paquete de activos financieros y en este caso son paquetes negociables en bolsa que tengan adentro bonos principalmente bonos de con grado de inversión o sea que sean bonos que tengan por lo menos calificación crediticia triple B para arriba pero además el gobierno también está comprando algunos otros ETF que tengan dentro de su constitución bonos sin grado de inversión lo que llaman más como de alto rendimiento el famoso high yield esto a pesar de que se aprobó y se anunció en abril no fue implementado sino hasta hasta el mes de mayo ya tenemos poco más de 15 días en con este proyecto con este plan en funcionamiento de manera que ya el gobierno de los perdón ya la reserva federal está comprando ETFs en el mercado bursátil que tengan este tipo de bonos como sus subyacentes el mundo este año va a tener un fuerte impacto esto lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional que estima que la economía mundial tenga una caída del orden del 3% en 2020 y un rebote a un crecimiento del orden del casi 6% en el 2021 estas cifras fueron anunciadas en abril sin embargo hace un par de semanas yo escuchaba que la directora general del Fondo Monetario Internacional Cristalina Giorgieva decía que era muy razonable pensar que en este mes en junio hicieran un digamos así una actualización de estas cifras y que no necesariamente iban a ser más alentadoras o sea que uno podría esperar cifras ajustadas hacia la baja o sea crecimientos menos positivos para el 2021 y muy posiblemente también expectativas de caída un poco más acentuadas para este 2020 del lado derecho vemos la perspectiva que tiene el Banco perdón el Fondo Monetario Internacional sobre Costa Rica con una caída del 3.3% y el tema es que para China están esperando para este año todavía un aumento pequeño si consideramos que es una economía que venía creciendo en los últimos años entre el 6 y el 7% pero para este año producto de que fue una de las economías que más rápido logró sobrepasar lo peor o el pico de esta pandemia y que aparentemente logró también enfocarlo en algunas ciudades y no necesariamente en todas y en las principales ciudades pues lograría tener un crecimiento económico del orden del 2% y un rebote de nuevo hacia niveles del 9% para el año entrante creo que esto va a ser muy interesante ir evaluándolo si efectivamente tienen ese potencial de rebote tan fuerte para Costa Rica pues vemos que están esperando algo muy cerca del 3.3% y un rebote al 3 positivo y básicamente eso es lo que está esperando también el Banco Central esto es ya para ir entrando en materia de Costa Rica después de esta digamoslo así introducción para ver cómo está el mundo en Costa Rica el Banco Central hizo una actualización hizo algo así como un adelanto de su programación macroeconómica y nos informó que para el año 2020 espera una caída de la economía del orden del 3.6% a la derecha pueden ver cómo está constituida la economía Costa Ricensio y Proi es una economía que está mucho más diversificada que lo que teníamos hace 15-20 años y también podrán ver ahí que no hay nada que se llame que tenga el nombre como turismo no hay ninguna calificación industrial o por sector propiamente nombrada así sino que hay diversas actividades que afectan al turismo por ejemplo el sector de hoteles y restaurantes pues sí tienen una relación bastante directa y compone prácticamente que todo se relaciona todos los hoteles está muy relacionado con turismo restaurantes igual pero no necesariamente nosotros podemos dentro de nuestro país ir a un restaurante sin estar haciendo turismo hay otros sectores que afectan el hecho o que se ven afectados por el hecho de que no ingresen turistas extranjeros en este caso podríamos ver una afectación en algunos servicios profesionales incluso en actividades inmobiliarias de cierta forma en servicios financieros porque los los turistas pues traen traen divisas traen dólares hay alguna afectación también en el sector de transporte necesariamente y importantísimo también el impacto que va a haber en comercio o sea los turistas vienen a Costa Rica y consumen en tiendas compran compran algo pero necesariamente afecta o sea necesariamente vemos que hay una relación entre el hecho de que no haya turismo extranjero entrando al país y cómo se pueden afectar muchas de estas actividades que componen el producto interno bruto de Costa Rica cuando vemos la variación trimestral del producto interno bruto teníamos teníamos una situación de algo así como un pequeño rebote hacia finales del 2019 y estos son los datos más actualizados todavía el banco central no tiene las cifras para el primer trimestre de este año pero si hubiéramos seguido con esta tendencia era normal ver ya una estabilización en el crecimiento del producto interno bruto trimestral un poco más cerca del 3% eso en contra de lo que veíamos hace un año y que era más bien cercano al 1.5% de manera que si estábamos pues en una recuperación económica fuerte pero si estábamos en habíamos parecía terminado con esa etapa de deterioro parecía que la economía se estaba equilibrando y que aquí en adelante podíamos empezar a mejorar y cuando lo veíamos por actividad económica también lo que lo que teníamos era relativamente esperanzador veíamos una situación bastante incómoda en el sector de construcción que ya se viene arrastrando desde hace muchísimos meses desde hace ya varios trimestres con una industria constructiva que no logra volver a carburar y tener crecimientos fuertes pero por lo menos manteníamos una parte de servicios sobre todo servicios de información y comunicaciones de enseñanza inclusive y del sector de manufactura que se veía creciendo a tasas favorables y buenas el sector comercio si estaba algo afectado recuerden el tema de los impuestos lo afectó y también el tema de los impuestos que se pusieron y de cómo pudiera afectar a futuro las finanzas de los hogares y el tema entonces afectó el gasto en algunos bienes de larga duración por ejemplo vehículos en donde se vio una importante caída en el número de vehículos nuevos importados cuando usamos otro indicador para evaluar la economía este también es del banco central es el índice mensual de actividad económica y este sí lo tenemos mucho más actualizado esto está marzo ya vemos un fuerte deterioro a partir de noviembre diciembre del año anterior que lo que genera es que la variación interanual se reduzca a un mínimo de 0.9 y es si nos fijamos únicamente en la línea roja hay una fuerte tendencia ya de hace años para que la economía se vaya debilitando o sea la economía sigue creciendo pero cada vez crece con una fuerza menor de la misma manera cuando hacemos el análisis de interanual de los diferentes de los diferentes sectores que componen la economía en este caso usando el método del índice de mensual de actividad económica en su serie tendencia ciclo vemos un deterioro muy muy fuerte de nuevo en el tema de construcción pero lo que nos llama ahora la atención y lo que nos en realidad nos debería llamar a la acción y lo cual nos preocupa es la caída que ya se ve en comercio esto es ya efecto COVID-19 y el efecto también en las actividades de alojamiento y servicios de comida o sea hoteles y restaurantes no menos importante también llama la atención que hay una caída en el tema de transporte y almacenamiento y esto con todo lo que ya sabemos que pasó durante el mes de mayo principalmente pues significará un deterioro adicional cuando veamos la actualización de estos datos para los meses de abril y mayo el tema de inflación es calcado a lo que estamos viendo en el resto del mundo inflaciones muy bajas en Costa Rica el índice mensual perdón el índice de precios al consumidor tuvo una variación de apenas 0.9% o sea una inflación interanual al mes de abril de 0.9% cuando vemos inflación subyacente que es decir le quitamos el efecto más volátil de la de la energía de los alimentos es un 1% hay que recordar que el banco central estima o pone su meta de inflación en un nivel del 3% y usa un rango ellos dicen 3 más menos 1% o sea que ellos quisieran ver la inflación entre el 2% y el 4% y a hoy pues no lo están logrando porque la inflación no está entrando todavía en ese en ese rango en ese rango objetivo al desagregar los diferentes artículos que componen la canasta con la que mide inflación el INEC podemos determinar que los servicios tienden a tener una variación más amplia más grande que los bienes los servicios están creciendo alrededor de un 3% y esto uno puede argumentar que ahí hay un efecto del IVA y hay que acordarse que el impuesto al valor agregado lo que no cambia en magnitud sigue siendo el mismo 13% lo que cambia es la base de los artículos que ahora se graban y es que anteriormente no se grababan los servicios ahora sí y básicamente ese es el efecto o sea todos estos servicios que venían con un nivel de precios determinado y que a partir de julio del año anterior son 13% más caros por el nuevo impuesto que les afecta y hay una variación también muy intrínseca de los bienes regulados y dentro de los regulados principalmente tenemos tarifas de combustible bueno precios de los combustibles tarifas de transporte y precios de la energía entonces estos son mucho más dependientes digamoslo así de condiciones de mercado y cuando teníamos vaivenes de los precios del petróleo pues también teníamos vaivenes fuertes en los precios de combustibles y transporte y por eso tiende a tener esa línea azul muchos más sobresaltos muchos más picos en cambio los bienes no regulados tienden a tener una tendencia mucho más suavizada y más estable como estable había sido también la tendencia del tipo de cambio hoy estaba viendo el resumen de la sesión de Monex ya se suman dos sesiones consecutivas con precios un poco más altos 576 de todas formas 576 y 570 que ha sido el promedio del tipo de cambio de los últimos días pues no es una variación muy importante el tema aquí es cuando vemos en el gráfico a la izquierda esto es el comportamiento a lo largo de un año determinado del tipo de cambio vimos actividad bastante complicada digamos así en 2018 cuando el tipo de cambio se fue a prácticamente más de 600 y tuvo un pico a 630 pero el año pasado 2019 que es la línea de color anaranjado más bien una fuerte tendencia un fuerte una fuerte señal de que el tipo de cambio tenía que regresar más hacia el nivel de 570 que era cerca del nivel donde empezó el movimiento al alza en 2018 y hoy por hoy pues tenemos un año 2020 en el que a pesar de las presiones que se podrían estar incubando por una nueva crisis económica y una crisis financiera internacional pues el tipo de cambio todavía se ha mantenido fuerte y hoy por hoy la apreciación es pequeña pero es un movimiento de menos de un 1% en contra de una apreciación del 6% que veíamos durante el año 2019 y esto está sucediendo porque las ventanillas de los intermediarios cambiarios de los bancos principalmente siguen siendo super habitarias esto significa que mes a mes son más los dólares que están ingresando a esas cuentas que los dólares que les están siendo demandados los que les están pidiendo esto en un contexto que está está cambiando hay que ver que hoy por hoy no están entrando personas del exterior o sea no están entrando pagos no están viniendo personas con dólares en mano o con tarjetas de débito o crédito necesitando comprar en Costa Rica en colones y trayendo pues sus recursos sus ahorros en dólares o euros en cualquier otra moneda de manera que esto podría ser un cambio sí dependiendo de cuánto dure el cierre de las fronteras y no sólo eso sino también cuando se logre se logre restablecer el flujo de turismo fuerte tal como lo teníamos hasta el mes de febrero o inicios de marzo prácticamente por el otro lado tenemos una presión mucho menor para que el país saque divisas saque dólares para comprar algunos artículos importantes como petróleo en este caso Costa Rica ya no compra petróleo porque ya el recope desde hace muchos años no refina sino que lo que hace es importar gasolinas o en general combustibles de esta forma entonces pues tenemos esos dos efectos que se contrarrestan y lo que podría decidir hacia dónde se va el tipo de cambio creo que va a estar relacionado con cuán estable o cuán seguro está el mercado de lo que va a pasar con la economía es natural pensar que cuando el mercado financiero está un poco más inseguro y tiene perspectivas de riesgo más amplias pues tienda a refugiarse en una moneda segura o fuerte como el dólar y eso es precisamente lo que veíamos en el año 2019 cuando vemos esa línea de color morado alta pues precisamente aquí lo que vemos fue es el resultado de tensiones de mercado cuando se suponía que Costa Rica estaba a pocas semanas o días o horas de no pagar su deuda y esto nos llevó a tomar bastantes decisiones importantes como país al Ministerio de Hacienda y justamente ese año a raíz de esos movimientos el tipo de cambios llegó a niveles muy amplios y eso obligó al Banco Central a intervenir fuertemente como también había intervenido en 2017 cuando los diferenciales de tasas de interés entre colones y dólares favorecían una fuerte depreciación del colón y bueno en 2018 se gastaron alrededor de 453 millones de dólares tratando de defender el nivel del tipo de cambio para que no variara muy fuertemente y no tuviéramos una depreciación muy fuerte en 2019 no hubo necesidades amplias y el Banco Central utilizó apenas 76 millones para defender el tipo de cambio y en lo que llevamos del 2020 ha utilizado un poco menos de 7 millones de dólares y más bien le ha permitido al Banco Central implementar un programa para hacer lo contrario ya no es para gastar dólares y defender el mercado sino más bien para comprar dólares del mercado que es superavitario como decíamos anteriormente y fortalecer un poco más su posición de reservas monetarias internacionales que en este momento andan arriba de los 8.500 millones de dólares y parecen estar en una posición saludable y fuerte de cara a los requerimientos de monedas del país para los próximos meses esto a pesar de que las exportaciones han estado fuertes o sea el hecho de que las reservas estén fuertes y el tipo de cambio esté relativamente fuerte todavía tiene que ver mucho con que las exportaciones han estado aumentando pero ojo que esto era durante los meses de enero y febrero creemos que ya para los próximos meses podría haber algún tipo de afectación y es que no solo se están paralizando algunos algunas formas de transporte ya vimos afectación a nivel centroamericano sino que también se están paralizando lo que llaman cadenas globales de valor y esto significa que posiblemente el eslabón final o un eslabón un poco más arriba de la producción en otro país llámese en Norteamérica en Europa etcétera puede no estar demandando materias primas o bienes intermedios por diversas razones y una puede ser la menor actividad económica que llevaría consecuentemente a un menor consumo en Costa Rica pensamos que tenemos un sector exportador relativamente defensivo tenemos un amplio un amplio sector relacionado con dispositivos médicos y en una en un contexto de que estamos en una crisis de salud la gente debería cuidarse más y no debería paralizarse mucho el gasto de salud pero ojo porque también se pueden generar algunas distorsiones por ejemplo si en Costa Rica estamos produciendo únicamente no sé un ejemplo rodillas artificiales o elementos de titanio para implantes de rodilla pero puede ser que en el mundo todas las personas que necesitan cambiarse la rodilla prefieran esperarse seis nueve doce meses a que pase la crisis porque no quieren ir a meterse a un hospital y tener el riesgo de contagiarse con el coronavirus entonces es un ejemplo que no es tan lejano a la realidad o sea se están generando algunas distorsiones porque algunos algunos impulsos o algunos algunas necesidades se están enfocando en atender lo más urgente y en este caso pues pareciera que que esto nos podría eventualmente afectar a nivel de exportaciones el banco central ha sabido bueno tiene todo esto claro y al igual que en Estados Unidos tiene claro que la inflación era baja y que algo tenía que hacerse y por eso ya desde hace bastantes meses desde el año 2019 principios del 2019 empezó a bajar también tasa de política monetaria hoy por hoy la tenemos en un nivel mínimo histórico de 1.25 la tasa de política monetaria y consecuentemente la tasa básica pasiva ha tendido a la baja a la derecha vemos una relación entre la inflación y la tasa de política monetaria vemos que básicamente no van precisamente en tándem pero si llevan una correlación importante si la inflación va a la baja pues el banco central tiende también a bajar tasa de política monetaria cuando el banco central siente que ya la inflación puede ir por arriba se puede adelantar y empezar a subir tasa de política monetaria para evitar presiones futuras inflacionarias y lo cierto del caso y es lo que ha estado diciendo ya desde hace muchos meses es que no se ven presiones a la baja al alza perdón no se ven presiones inflacionarias y consecuentemente empezó un proceso bastante agresivo de baja de tasa de política monetaria podríamos ver el banco central bajando aún más esta tasa de política monetaria yo creo que sí por qué no creo que el mundo en este momento en este momento está viendo muchas medidas atípicas o que que no van con el libro de texto de economía pero que van con con las nuevas realidades que estamos viviendo y es que además la tasa de política monetaria tiene que ayudar a que los bancos comerciales presten más recursos porque el crédito del sistema bancario prácticamente está frenado y es una tendencia que vemos ya desde hace cinco años y la tendencia es que sostenidamente sistemáticamente la banca la banca comercial crezca menos de forma anual en el en el otorgamiento de crédito precisamente por eso es que tenemos también el mismo comportamiento de menor dinamismo a la economía o sea las economías para crecer necesitan apalancarse esto es prácticamente que una una relación sine qua non y aquí aunque es difícil ver qué pasa primero qué fue primero si la gallina o el huevo podría ser también qué pasa primero si es que no estamos apalancándonos y por eso no tenemos dinamismo económico o necesitamos impulsar el dinamismo económico por otro lado para poder impulsar el crédito bancario y generar ese círculo virtuoso lo cierto del caso es que el banco central ha implementado otro tipo de cosas también para tratar de fomentar este este crecimiento del crédito y una de ellas ha sido la reducción del encaje mínimo legal o sea no solo bajar tasas de interés bajar tasas de la política monetaria sino que también recortó en tres puntos porcentuales el encaje mínimo legal de esta forma los bancos quedaron con muchos más recursos o sea se les liberaron recursos que los bancos comerciales y las cooperativas debían mantener bloqueados en cuentas del banco central sin poder prestarlas sin poder prestar esas platas y ahora pues esto se ha traducido en que la liquidez se está expandiendo en colones a tasas de un 7.4% y es precisamente porque esta liquidez es plata que se mantiene líquida porque no ha logrado el objetivo que quería el banco central que es pasarlo hacia hacia recursos de mayor plazo y de mayor retorno como los créditos en ojalá en inversión de construcción por ejemplo o cosas con mayor retorno económico y social a plazo los recursos más bien han estado yendo hacia otras formas de inversión el cuasi dinero en dólares está subiendo alrededor de un 7.5% esto es de un 2.5% perdón eso significa que los hogares están ahorrando más en por ejemplo certificados de depósito a plazo o en cuentas de ahorro sobre todo en dólares y el tema complicado que sintetiza mucho de lo que he hablado y donde se llega a ver un efecto importante en la economía tiene que ver con las finanzas públicas y aquí es donde tenemos que resumir o que acordarnos que el déficit fiscal el año pasado fue el más alto de los últimos más de 30 años 30, 35 años fue prácticamente un 7% 2.8% fue el déficit primario o sea el déficit cuando quitamos los intereses un año bastante complicado y el 2020 va a ser todavía más complicado mucho más complejo estamos hablando de que los ingresos totales que llevamos acumulados al mes de abril han variado un 2.6% negativo o sea que durante los primeros cinco meses del año hemos recibido menores ingresos totales hemos recibido 1.5 menos en ingresos tributarios y dentro de esos ingresos tributarios los que han caído más han sido los de las importaciones y los de consumo y aquí ya se captura todo un mes en crisis todo un mes con las restricciones de movilidad de distanciamiento confinamiento como lo quieran llamar eso lo vemos en la tabla superior donde también vemos que los gastos totales y esta sí es la buena noticia han bajado un 1.5% aún así los gastos corrientes siguen subiendo o sea que esto quiere decir que los gastos totales han bajado pero han bajado porque se han recortado algunos gastos que tienden a ser digamos preferibles en el largo plazo que son los de inversión y principalmente las transferencias de capital estas transferencias de capital es donde se ha visto una reducción bastante importante del 38.7% y aquí hay que ver que las remuneraciones siguen creciendo es inercial es un movimiento inercial si hay que hay que estar claros que estas remuneraciones han sido recortadas o sea que que este crecimiento es mucho menor de lo que era hace algunos meses pero sigue siendo un crecimiento y lo que es particularmente digamoslo así negativo porque porque hay que decir las cosas como son y es que los intereses están creciendo a una tasa muy acelerada los intereses los gastos por intereses están creciendo un 26.3% noten que estaban en 488 mil millones el año anterior y ahora van por 617 mil millones en la tabla de abajo solamente comparamos los ingresos y los gastos durante el mes de abril la tabla de arriba es acumulado en el año hasta el mes de abril con la de abajo nada más quiero hacerles mención un par de puntos que me parecen me parecieron muy relevantes y es que los ingresos totales cayeron un 15% o sea muy fuerte ya el impacto de esta crisis los tributarios un 23% afectados principalmente por los ingresos en IVA ventas esto lo que dice es lo fuerte que nos está pegando la crisis y lo peligroso de que esta crisis se prolongue mucho tiempo en el año porque los ingresos que se están generando por menores ventas producidas están cayendo un 36% de un mes al otro del mismo mes de un año al otro y los intereses aunque fueron menores en el mes de 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 abril no nos garantiza que esto en mayo sea igual porque pareciera que el gobierno va a tener que ir al mercado bursátil nuevamente a pedir mayor endeudamiento y a eso ya vamos después de ver esta tabla en la que vemos una proporción de cuánto representan los gastos como porcentaje de los ingresos totales y aquí lo que vemos es en 2020 el 52 las remuneraciones representan un 52.2% de los ingresos totales o sea por cada colón que el gobierno ingresa tiene que usar 52.2 centavos para pagar remuneraciones lo cual es muy alto también es muy alto lo que tiene que pagar en intereses que es prácticamente 37 centavos de los ingresos del lado derecho vemos los gastos con relación a los gastos y aquí entonces esto si suma si debería sumar el 100% a la izquierda no porque manejamos un déficit pero a la derecha es importante ver el peso el peso fuerte de más de un 25% que están teniendo los intereses como porcentaje de los gastos totales dicho esto lo que tenemos hoy por hoy es un déficit financiero un déficit el famoso déficit fiscal un desequilibrio financiero del orden del 2.2% del Producto Interno Bruto noten que esto es mayor a lo que teníamos en los años anteriores en el año 2018 teníamos 1.9 hoy tenemos un 2.2% y cuando quitamos intereses si vemos una mejora en el resultado primario que en este caso está llegando a un 0.5% del PIB pero que ya el propio Ministerio de Hacienda está estimando que esto pueda incrementarse a más o menos un 2% del Producto Interno Bruto el servicio de la deuda pública ya alcanza más de un 5% del PIB y la deuda puesta en comparación con el tamaño de la producción de la economía o del Producto Interno Bruto ya alcanza prácticamente un 60% y para hacia finales de año podríamos ver esto avanzar hacia más o menos un 65 63% dependiendo de la fuerza con la que se endeudé en los próximos meses el gobierno y es que necesariamente se tiene que endeudar porque el déficit va a ser bastante amplio el exministro de Hacienda y esto es un elemento importante que cambia la presentación no nos sorprende creemos que era algo que ya esperábamos esta salida pero así como no es así como no nos sorprende tampoco nos gusta y tampoco nos parece muy bueno que un gobierno esté cambiando ya tenga en dos años tres ministros de Hacienda él decía sus proyecciones previo a la crisis estimaban un déficit del 6.20% es la primera barra del lado izquierdo luego hay una caída en los ingresos que estiman en casi un billón de dólares por la contracción económica y por la moratoria en la recaudación tributaria que propone y que propuso ya el gobierno central con esto el déficit alcanzaría un 9.3% del producto interno bruto adicionalmente se deben pagar subsidios por 225 mil millones en el bono este bono proteger hay transferencias por 33 mil millones a la caja costarricense del seguro social 2.400 millones que se están destinando al ministerio de salud con eso ya llegaríamos a un 10% del PIB y entonces dice el ministerio de hacienda en este caso se empiezan a tomar algunas medidas para contrarrestar esta magnitud de déficit en primer lugar ya se ejecutó un recorte presupuestario de 74 mil millones adicionalmente hay una estimación de que pueden tomar recursos del diferencial en el precio de combustibles entre lo que fije Arecep y lo que actualmente se está cobrando como precio final al consumidor que ellos estiman en 28 mil millones creo que esto es ampliamente variable y va a depender mucho de cuánto combustible efectivamente se consuma hay 75 mil millones ya efectivamente pagados del INSS en una operación financiera bastante interesante que es como una devolución de capital digamoslo así y adicionalmente fondos de un programa que se ha denominado pagar que básicamente consiste en tomar superávits no ejecutados de diferentes instituciones autónomas y dependencias del Estado hay un segundo segundo recorte presupuestario que se anunció hoy y lo anuncia el nuevo presidente el nuevo ministro de Hacienda el señor Elian Villegas y él habla de que son 62 mil millones y así está publicado en la página del Ministerio de Hacienda o sea que quedó corto aquí por 8 mil millones de colones y adicionalmente se habla de tomar 140 mil millones de colones de Fonatel lo cual no me parece en primer lugar tan fácil de hacer supongo o lo que entiendo es que esto debería pasar por algún proceso en el Congreso y luego no estoy tan seguro de que los diputados quieran aprobarlo considerando que estos fondos de Fonatel van relacionados con el cierre de la brecha digital que se ha vuelto ahora tan importante cuando vemos que las escuelas públicas se está creando una brecha porque las privadas siguen dando clases por mecanismos virtuales y no todas las públicas están pudiendo seguir dando lecciones porque no todos los alumnos pueden tener acceso a internet incluso no todas las escuelas y este al principio este es el espíritu de uso que tienen esos fondos de Fonatel de manera que no podríamos estar tan seguros de que se puedan usar estos recursos o en su totalidad como lo pretendía el Ministerio de Hacienda para este año hay unas necesidades brutas de financiamiento que representan el 12.45% del PIB eso es más o menos 4.1 billones de colones ya el mercado había obtenido alrededor de 1.8% con corte al 22 de abril luego hay recursos que ellos llaman en mano que ya fueron girados por instituciones financieras internacionales la CAF 994 millones la CAF había girado recursos importantes el año pasado 994 millones sobran o quedan todavía sin ejecución de los eurobonos que se colocaron en noviembre del año anterior y otros 309 millones de fondos disponibles de otras instituciones aparte de eso ya ven ahí otras empresas instituciones financieras internacionales como el BID el BES y el Banco Mundial que van a dar financiamiento adicional a todo esto el mercado interno debería suplir el restante corresponde a 1.2 billones de colones de los cuales bueno ese 1.2 billones no estaría tan difícil de hacerlo considerando que en lo que llevamos del año ya se han hecho 0.8 billones o sea que el mercado como están las condiciones hoy el mercado local podría suplir las necesidades en el segundo semestre y del lado derecho vemos el esquema de lo que entraría en recursos por préstamos de apoyo presupuestario de diferentes organismos internacionales noten que ya en resaltados en verde hay dos uno es el de la corporación andina de fomento por 500 millones y otro es el del BID junto con la agencia francesa de desarrollo y en total si todos estos se cumplen y hay que notar que todos estos deben pasar por un proceso de aprobación en la asamblea legislativa se generarían alrededor de 3.000 millones de dólares estos recursos deberían ir a a tratar de financiar los gastos que tiene el gobierno en el año 2020 tiene que pagar deuda por más de 1.2 billones de colones pero aquí lo que lo que más nos tiene que ocupar es el financiamiento o cómo bajar el fuerte endeudamiento el perfil de vencimientos que hay en los próximos años el 2021 y el 2022 van a ser bastante complicados el 2022 complicado en colones el 2021 complicado en dólares el gobierno tendrá que recoger alrededor de 1.500 millones de dólares para pagar deuda el año entrante y 2023 noten que también se empieza a poner complicado y ya llega a más o menos 1.500 millones de dólares también todo esto ha tenido un efecto en curvas de rendimiento en las tasas de interés de mercado el movimiento entre enero y mayo no ha sido tan evidente lo que ha habido es un cambio ligero cambio en la tendencia en la estructura de la tasa en la estructura de la curva de tasas de interés de la curva soberana de rendimientos y lo que vemos es una preferencia una mayor preferencia por la liquidez que se manifiesta en una preferencia por inversiones de corto plazo de manera que los inversionistas han bajado levemente los rendimientos de los instrumentos de menor duración estamos hablando de títulos con menos de dos años al vencimiento que es donde se ha visto la mayor demanda en subastas y en operaciones de mercado secundario esto no es así en los dólares en los dólares si ha habido un desvío o un movimiento mucho más paralelo de la curva o sea que en todos los plazos se ha visto un aumento importante en las tasas de interés un aumento que ya lleva más o menos 170 puntos base esto significa que si un rendimiento estaba a principios de año al 5% a mayo está ese 5% más 170 puntos base estamos hablando de 6 70% más o menos a pasar de 5.0 a 6.7 esto es un movimiento más o menos promedio o sea no en todas las no en todos los puntos ha sido exactamente ese nivel pero es aproximado y esto lo que lo que demuestra es un movimiento importante en las percepciones de riesgo y esto se viene derivando de lo que los mercados externos están derivando valga la redundancia del el del perfil de riesgo que está presentando Costa Rica y es que no solo la crisis nos agarra en una situación complicada fiscal sino que han habido algunos desarrollos por ejemplo rebaja en calificación crediticia cambios de ministros algunas políticas que no logran cuajarse algunas señales difusas o extrañas que se mandan al mercado en cuanto a la a la interpretación y a la implementación de la reforma fiscal y los eurobonos que son los bonos de deuda externa de Costa Rica los bonos que se negocian en mercados exteriores han visto un aumento muy importante en las tasas de interés que están exigiendo los inversionistas de forma que hoy por hoy los los rendimientos de estos eurobonos están levemente por encima de los del mercado local y esto consecuentemente ha generado que poco a poco las tasas de interés de estos bonos que si se negocian en el mercado costarricense se vayan adaptando y se vayan emparejando a las tasas más altas que se pagan en los bonos externos básicamente este es el desplazamiento en enero teníamos tasas de interés de los bonos globales de Costa Rica de estos bonos externos en un nivel por ejemplo del 4% y llegó a duplicarse a subir más de 4 puntos porcentuales en mayo a estar en niveles del 8% con todo esto en promedio la curva se desplazó alrededor de 245 250 puntos base y esto trajo entonces fuertes implicaciones en términos de precios precios que en marzo estaban en bonos como el de 2023 cerca de 100 puntos y se fue a menos de 90 puntos en esta crisis en estos meses movimiento que se repitió para otros bonos para el de vencimiento en 2031 y vencimiento en 2045 en Costa Rica también ya para ir cerrando se han tomado algunas medidas creo que ya todas las conocemos la más importante es el aplazamiento en el pago de impuestos por hasta 3 meses sobre todo bueno el efecto que va a tener esto en IVA y en renta también se creó el famoso bono proteger que da 125 mil colones a las personas que tengan reducciones de jornada laboral mayor al 50% a los que tienen una reducción de apenas el 50% se les pagaría la mitad o sea 62 mil 500 colones y este bono proteger pues tiene un costo y ese costo es el que ahora tiene el gobierno como una preocupación adicional de donde conseguir esos recursos aparte de eso el gobierno logró llevar a la asamblea legislativa y aprobar una reforma a la ley de protección al trabajador de forma que los trabajadores que tengan esa reducción de jornada laboral puedan hacer un retiro también parcial del fondo de capitalización laboral esta medida esta ley también facultó y le dio una digamoslo así una herramienta adicional al banco central para que pueda intervenir en el mercado secundario de bonos si así lo considera para comprar bonos del gobierno y este es un tema que podría prestarse para interpretaciones y para mucho debate entre los más puristas que consideran que esto sería pernicioso por el los impactos monetarios que pueda traer en términos de inflación por monetizar la deuda pública pero eventualmente podría ser beneficioso en términos de que podría suavizar o podría llegar a facilitar una mejora en las condiciones en caso de que haya de que hayan situaciones de liquidez estresadas en el mercado también ya lo habíamos hablado el banco central recortó tasa de política monetaria en más de 100 puntos base y la llevó a 1.25 todo esto se suma a lo que ya había hecho anteriormente con rebajas en el encaje mínimo legal y adicionalmente todo el sistema financiero por medio de su jefe y de Conasif han hecho algunos otros cambios entre los que se cuentan ajustes en la normativa para la calificación de deudores eliminación de las estimaciones de acumulación contracíclica y algunas otras directrices que emitió la presidencia para que la banca estatal readecúe las deudas de personas o empresas afectadas por la situación sanitaria y otras otras medidas de reactivación económica que se anunciaron recientemente que básicamente sin entrar en mucho detalle trabajan en cuatro grandes ejes uno es el de capital de trabajo por este medio lo que buscan es que los bancos estatales den alrededor de 900 mil millones en préstamos a tasas preferenciales luego está el eje de inversión pública que es algo más estable y no ser algo solamente para una crisis sino que todos estamos de acuerdo en que el país necesita una fuerte inversión pública y aquí se enumeran carreteras que necesitamos que mejoren y que se amplíen la de San José San Ramón San José Cartago el proyecto del tren eléctrico metropolitano etcétera aparte de algunos otros proyectos de construcción de vivienda y de escuelas mejoramiento de escuelas el tercer gran eje tiene que ver con apoyo productivo y aquí se le metería algo de apoyo a Lina temas para implementar jornadas laborales flexibles disminución de costos operativos algo importantísimo que es la eliminación de trámites el proceso de simplificación de trámites y finalmente un eje de atracción de inversiones y para generar nuevos negocios algo relacionado con lo que ya tenemos hoy el tema de las ciencias de la vida impulsar más inversión extranjera directa pero también atraer a personas pensionadas y a inversionistas extranjeros a hacer proyectos un poco más más micro más pequeños pero que puedan concluir que puedan contribuir y ahora sí para concluir vemos una economía con un tipo de cambio cerca de 570 en algún momento llegó a estar cerca de 584 creemos que aquí en adelante podrían seguir viendo algunas presiones aunque no hay incrementos atípicos de demanda y el banco central sigue siendo el principal comprador de dólares en este mercado que es relativamente pequeño la actividad económica empieza a dar señales bastante claras de deterioro principalmente a partir del mes de marzo las finanzas públicas ya vimos que son susceptibles al deterioro por la moratoria y por la baja actividad económica lo vemos lo vimos en los gráficos en las tablas sobre todo el efecto en el mes de abril en ese mes de abril se dio esta reducción de 15% en recaudación tributaria que es bastante fuerte vimos también un efecto importante en los bonos externos de Costa Rica que han sufrido caídas de hasta 35 puntos base la curva de eurobonos la curva de estos bonos externos de Costa Rica que llegó a moverse hasta 245 puntos base de rendimiento y movimientos de 170 puntos base en la curva local y una curva en colones que empieza a haber ya algunos desplazamientos en algunos segmentos pero que principalmente demuestra que hay un exceso de liquidez y esa liquidez se está yendo a los plazos más cortos y es ahí donde ha habido algo de interés en las subastas del Ministerio de Hacienda para que los inversionistas compren títulos con plazos al vencimiento bastante cortos bastante conservadores nosotros esperamos que la caída económica alcance hasta un 4% es muy difícil decir un número exacto porque esto nadie lo sabe en realidad no sabemos cuánto van a durar las medidas de aislamiento ni siquiera el gobierno lo sabe hoy y aunque sepa tampoco sabrá el gobierno cómo reaccionará el público con eso no sabemos cuándo abrir las fronteras no sólo nosotros sino cuándo se van a abrir fronteras en nuestros principales socios comerciales y cuándo la gente se va a sentir cómoda para empezar a viajar para empezar a comerciar de la forma que se hacía antes la inflación se va a mantener baja como ya lo veíamos alrededor del mundo el tipo de cambio lo vemos transarse en este rango desde 565 hasta 600 creemos que podría tener en los próximos meses una mayor presión para subir para ir avanzando hacia esa área de 600 como ya les comentaba hay dos grandes elementos que se contrarrestan y habría que ver cuál es más fuerte que el otro y uno es el freno a la entrada de turistas extranjeros principalmente durante la época más durante la mejor época del año que ya se pasó la temporada alta y hubo un frenazo fuerte en ese ingreso y por otro lado que va a haber menos gastos de dólares porque no se va a demandar tanto petróleo o en este caso ya combustibles refinados así que será la volatilidad propia del mercado financiero la que ahora de aquí en adelante defina qué va a pasar con el tipo de cambio aunque también me atrevo a decir que la potencial caída o la potencial pues no veo una caída sino que veo una desaceleración en las exportaciones podría influir también para que el tipo de cambio avance un poco hacia finales de año en términos de tasas de interés en colones creemos que este trimestre vamos encaminados hacia un aumento de hasta 100 puntos base en la curva soberana y también ya podemos prever que para el próximo semestre podría haber un movimiento similar de 100 puntos base que las tasas tienen que subir porque hay un incremento en la incertidumbre de los mercados porque la contracción económica es evidente es fuerte y porque hay un aplazamiento bastante fuerte también en la recolección tributaria del ministerio de hacienda la volatilidad en los mercados financieros globales podría reavivarse en cualquier momento las tasas de interés en dólares de los eurobonos se podrían mantener cerca de los niveles actuales que son son tasas caras son tasas altas creo que es muy importante también considerar que esto lo tenemos que ir viendo prácticamente que mes a mes muchas cosas cambian y últimamente han estado cambiando muy rápido pero vamos a estar dándole ese seguimiento muy de cerca en dólares creemos que el movimiento puede ser incluso hasta 125 puntos base y un movimiento adicional de entre 100 y 150 para el segundo semestre en este caso ya sabemos que van a entrar recursos ya habíamos visto que eran 3 mil millones de dólares los que se prevén de organismos internacionales este año no podemos ir a como están las tasas simplemente no hay forma de ir a emitir bonos de deuda externa estaríamos pagando tasas carísimas tenemos que quedarnos con lo que en teoría está ya negociado con estas organizaciones que serían 3 mil millones de los cuales ya poco más de de 500 han entrado a las arcas o sea que quedan alrededor de 2 mil 500 millones que van a entrar en el segundo semestre del año principalmente pero que van a van a estar mayoritariamente destinados a atender muchos gastos que se han derivado y se van a empezar a derivar de esta crisis sanitaria entonces la presión a las tasas de interés va a continuar en los próximos meses y como reflexión final creo que es importante pensar en si vamos a regresar a la normalidad o no si va a ser normalidad como la conocemos o vamos a vivir una nueva normalidad si las empresas actualmente o como operan actualmente van a poder sobrevivir si esto va a generar divergencias en las tasas de crecimiento de las empresas si vamos a seguir trabajando igual si vamos a cambiar la forma en la que trabajamos ya muchos nos hemos dado cuenta que de alguna forma ha cambiado la forma en la que trabajamos si va a cambiar la forma en la que comerciamos y que comerciamos si esto va a dar paso a nuevos patrones de flujos comerciales si vamos a necesitar tantos metros cuadrados de oficinas o de tiendas o de fábricas si vamos a necesitar viajar tanto en aviones y si lo más importante es si estamos diversificando suficientemente bien nuestras inversiones y solo quiero terminar con un ejemplo de cómo esta crisis ha cambiado muchas cosas yo no sé si ustedes saben qué es Zoom pero yo no sabía hasta esta crisis antes de la crisis yo no tenía idea de qué era Zoom nunca había utilizado esta herramienta y no es tan nueva me doy cuenta que esto se fundó en 2011 y la fundó precisamente un señor que se llama Eric Yuan y él trabajaba en Cisco WebEx Cisco WebEx es precisamente la empresa que hace la plataforma por la cual estamos hablando o sea o sea que se robó tal vez la palabra no es que se robó pero tal vez se llevó conocimientos de esta empresa y fundó algo lo cierto del caso es que es relativamente nueva en el mercado financiero porque tiene un año de cotizar en bolsa esta empresa el IPO lo hicieron en 2019 en abril y en ese año apenas ha vendido ha tenido ingresos por 622 millones de los cuales 100 millones de dólares fueron utilidades para el próximo año estiman 920 millones en ventas y que las utilidades alcancen 130 millones de dólares eso en realidad es muy bajo considerando que con el crecimiento que ha habido en el precio de más de 157% en lo que llevamos del año su capitalización de mercado capitalización de mercado es multiplicar la cantidad de acciones en circulación por su precio y esto da 49 mil millones de dólares para ponerles una referencia si agarráramos las cuatro principales aerolíneas de Estados Unidos que estas estoy seguro que todos han escuchado hablar Southwest Delta United y American y sumamos sus capitalizaciones de mercado alcanzan 35 digamos 36 mil millones eso es mucho menor a los 49 mil millones o sea que el mercado hoy por hoy está diciéndole al mundo está manifestando que una empresa que pone a disposición de nosotros una plataforma para que la gente hable y se cuente chistes y se reúna a ver a la familia también hay cosas de trabajo pero que es más social que otra cosa valga más que cuatro empresas juntas que se dedican a juntar físicamente personas y mercancías creo que esto esto habla por sí solo de cómo ha cambiado el mundo y el reto ahora va a ser saber si se va a mantener así o si vamos a regresar a lo que conocíamos antes así que en resumen esto es lo que les tenía preparado creo que ahora podemos entrar en un periodo de consultas muchas gracias Juan Carlos por tan clara exposición ahora vamos a continuar con el periodo de preguntas y respuestas como se indicó al inicio se va a atender las preguntas que se recibieron en el curso de la presentación vamos con la primera pregunta para invertir en dólares en el mercado internacional qué tan recomendables pueden ser los ETF en este momento esto es una muy interesante pregunta esto es en realidad muy buena pregunta los ETF representan un instrumento muy eficiente para entrar al mercado internacional es muy eficiente porque diversifica el riesgo logra una exposición variada en diferentes o en un número amplio de empresas no es lo mismo si yo quisiera enfocarme en el mercado de tecnología ir a comprar la acción de Zoom la acción de Apple la acción de Google de Microsoft etcétera me saldría operativamente muy complicado y muy caro y muy caro en términos de comisiones pero un ETF me permite comprar todas esas acciones empaquetadas y con una mayor diversificación de manera que es recomendable como instrumento pero va a depender mucho la recomendación es importante que tengamos en cuenta que va a depender de los objetivos propios de inversión de cada uno de los inversionistas entonces aquí van a pesar diferentes situaciones va a pesar cuál es su objetivo de inversión cuánto tiempo quiere mantenerse con este con el dinero sin utilizarlo o sea cuál va a ser su objetivo de liquidez cuál va a ser su horizonte de inversión cuál es su apetito de riesgo cuánto está dispuesto a ver volatilidad entre otras consideraciones de manera que sí es importante que ese tipo de preguntas se abonde con su con su asesor de inversiones y adicionalmente tomar en consideración que para efectos de que sea rentable en términos de comisiones el monto mínimo recomendado debería debería ser 50 mil dólares como inversión mínima ok excelente continuamos con la siguiente pregunta ¿cuáles son las implicaciones en materia de inversiones respecto al deterioro en las calificaciones crediticias internacionales de Costa Rica entonces el riesgo país ¿cuál es la perspectiva sobre tasas de interés y tipos de cambio? bueno desde hace un par de años Costa Rica viene en una clara espiral de deterioro de sus calificaciones crediticias la última fue de Fitch que nos rebajó hace poco menos de un mes la calificación todo esto ha tenido un impacto en el costo del fondeo o sea que en la medida en que las calificaciones de crédito internacional se van bajando la rentabilidad exigida de los inversionistas para mantener un instrumento emitido por Costa Rica empiezan a subir y esto lo que está demostrando es que al gobierno de Costa Rica le cuesta más conseguir los recursos para cumplir sus obligaciones esto adicionalmente presenta un desafío también para tipo de cambio porque lo que está diciéndole al inversionista extranjero es Costa Rica es riesgoso tenga cuidado si va a traer o si va a llevar sus dólares a instrumentos emitidos por esta nación de manera que evidentemente un inversionista que está tomando en consideración estas recomendaciones posiblemente no venga a Costa Rica y se lleve esos dólares a otros países en la misma región que hoy por hoy se ven menos riesgosos y dentro de esos puedo decir Guatemala que tiene una mejor calificación República Dominicana o lo podría llevar incluso a economías más grandes como México Colombia etcétera entonces si esto puede repercutir en primer lugar en que las tasas de interés sean más altas y en segundo lugar por la vía de que los inversionistas empiecen a emigrar o dejen de llegar a invertir a Costa Rica también podría repercutir en tipo de cambio hacia el alza continuamos con la siguiente pregunta en este momento perdón es este el momento adecuado para salir a captar recursos en el mercado bursátil por medio de emisión de oferta pública pareciera que no es el momento ideal a todas luces no estamos en una situación bollante de mercado de mercado bursátil o de mercado financiero si bien pueden existir todavía holguras de liquidez y pueden haber inversionistas naturales para algún tipo de emisiones de oferta pública llámese bancos o llámese operadoras fondos de las operadoras de pensiones creo que la situación de mayor perspectiva de riesgo mayores tasas de interés podría hacerlo hacer riesgoso esta salida a bolsa para un emisor privado podría significar costos más altos que los que pudo haber tenido del año pasado costos más altos de los que podría tener en un contexto futuro en el que las tasas de interés esperamos esperaríamos que el año entrante puedan volver hacia un nivel un poco más bajo y también en términos de la disponibilidad de recursos podría ser que estos inversionistas que otrora eran naturales que generalmente han sido emisores inversionistas naturales para este tipo de deuda ya no lo sean tanto estamos en un contexto de potencial nueva normalidad y esto nos podría hacer un poco más riesgoso salir en este momento a emitir oferta pública excelente continuamos con la siguiente pregunta tengo entendido que a raíz del COVID-19 a nivel de Banco Mundial y el BID habían bajado tasas teniendo sus picos para 2020 2021 2021 22 y 23 de 20 de deuda se sabe si el gobierno va a cambiar deudas cara por una deuda menos cara lo que el Banco Mundial y el BID y el Fondo Monetario Internacional están haciendo es tratando de apoyar a diferentes naciones alrededor del mundo principalmente naciones en desarrollo países en desarrollo a tener apoyo presupuestario a tener préstamos con tasas de interés bajas menores a las que podrían estar captando si fueran a un mercado de bonos precisamente esto es lo que se ha llamado cambiar deuda cara por deuda menos cara entendemos que cuando el gobierno de Costa Rica va a un mercado organizado ya sea la bolsa nacional de valores o al mercado internacional y ofrece un bono esos inversionistas van a esperar a cambio un rendimiento adecuado y en este momento más que adecuado un rendimiento alto que pague lo que hemos venido hablando de una mayor perspectiva de riesgo de manera que si en noviembre el gobierno de Costa Rica logró emitir bonos que vencían en el 2031 a tasas del 6 20% aproximadamente hoy le costaría mucho más caro que ese 6 20% y podríamos entender que hoy por hoy esa tasa estaría más cerca del 9 que más cerca del 6% con esto con esto el famoso tema de canjear o de cambiar deuda cara por deuda menos cara es precisamente dejar de ir a estos mercados y atacar siendo muy proactivo los préstamos que todos los préstamos posibles que pudiéramos recibir de estas organizaciones internacionales que son a tasas mucho menores y a condiciones mucho más flexibles estamos hablando de tasas inferiores al 3-4% con condiciones en algunos casos de plazos por los cuales no se pagan intereses algunos años de gracia etcétera perfecto tenemos una pregunta más ¿cómo impactará a los fondos de inversión tanto financieros como inmobiliarios? el impacto final va a depender de cómo estén constituidos esos fondos y de eso trata la pericia que tengan los los estructuradores o los administradores los gestores de esos fondos en los fondos de inversión financiera pues va a afectar qué tipo de duraciones y cuáles instrumentos tengan la cartera qué tan diversificados estén esos fondos financieros de la misma forma yo creo que esto aplicaría para los fondos inmobiliarios en todo caso vamos a ver si es un fondo financiero con objetivo de inversión en Costa Rica pues ya se ha visto necesariamente un impacto por los movimientos que ya hemos visto en términos de curvas de rendimiento el tema de los fondos inmobiliarios va a afectar también dependiendo de cuál sea el objetivo o el sector económico en el cual se están enfocando los inclinos de estos fondos creo que va a ser muy diferente el efecto que tenga un fondo inmobiliario que tiene una cartera ampliamente enfocada en hoteles y restaurantes que un fondo inmobiliario que tiene una mayor exposición por ejemplo al sector manufactura en zona franca que pensaríamos que es mucho más defensivo en estas condiciones económicas actuales así que el efecto a grandes rasgos puede ser negativo pero va a depender mucho y puede ser negativo porque uno creería que la economía en general va a ser afectada y por eso se van a generar problemas para el pago de los de los alquileres pero hay que entender que no a todos los segmentos de la economía les va a afectar por igual y aquí entonces depende de cuál sea la diversificación y la constitución de cada fondo inmobiliario en este caso perfecto Juan Carlos con eso estaríamos dando por finalizada la actividad del día de hoy no sin antes decirles que la información oportuna y actualización constante en materia económica conforman un recurso muy importante como parte de las prestaciones de servicios integrales de calidad en materia de inversiones por lo que es nuestra intención que la presente conferencia de actualización económica haya constituido un aporte valioso para fortalecer su toma de decisiones dentro del contexto económico actual muchas gracias de parte de todo el equipo de BCR Valor en la ley de la ley Gracias por ver el video.